Hoy en Mola Viajar os mostramos uno de nuestros proyectos solidarios durante nuestra vuelta al mundo. Esta vez en un orfanato de Camboya intentamos sacarle la sonrisa a estos niños tan guapos. Mola Viajar. Vamos a intentar ir a un orfanato que hay por allí, nos va a llevar a moto. A ver si conseguimos ahí hacer nuestro proyecto solidario. Al orfanato una moto a las tres. Y sin caso. Nos están ayudando unos amigos, Ana y Arnondo, que conocimos ayer y gracias a ellos somos más abiertos proyectos. Hemos llegado, a ver, ya nos encontramos, a ver si podemos ayudar. Preguntando a cuántos niños hay en total en este orfanato. Hola. 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 Como el sitio no es muy grande, pues aquí tenemos niños durmiendo. Al lado tenemos fuera de donde estudian. Que aquí estudian inglés y cambollano. Sí. Y justo atrás de clase tienen cocinado. Entonces hay dos partes, para chicos y para chicas. Aquí es donde están las niñas. Hola, España y Polonia. Hola, España y Polonia. Hola, España y Polonia. Y Polonia. Nos vamos a enseñar ahora las casas donde duermen los niños. Estas casas fueron donadas, como pone en el cartel, por UNICEF. Tienen las almohadas. Una, dos, ya. Tienen las almohadas. con unos balones ¿Quién quiere una camiseta del Celta? Todos, ¿no? Pues vamos a jugar Me va a traducir al ronso porque si no esto va a ser complicado Quien le dé al coco se gana las camisetas del Celta Aquí están todos preparados Celta ¿Cómo? ¿Cómo no? Le metieron como La primera camiseta del Celta que le ha dado al coco ¡Aplausos! ¡Bam! 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 ¡Está buena! ¡Echale de la cara! ¡Bam! Mójalos a todos Estamos aquí con uno de los directores del centro Vamos a explicar un poco lo que queremos hacer el proyecto y ellos nos explican qué tienen aquí, en qué consiste, en qué ayudan los niños. Aquí está la cocina, está cocinando para comer. Aquí están recogiendo a todos los niños, muy bien, mira qué campeones. ¿Dónde estás? ¿Me quieres hacer a mí o qué? Ah, vale, perdona, que es una bufanda. Es una bufanda. No, 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 no. No, 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 no. Música Esperamos que te haya gustado este vídeo. El próximo proyecto solidario en el que colaboramos es con la empresa Greenbooth, que te permite apadrinar niños y niñas gratis. Sí, sí, gratis. Solo tienes que ver vídeos de diferentes empresas. Así que ya sabes, recuerda que si te ha gustado el vídeo, dale a like, deja comentarios y compártelo en tus redes sociales. Bueno, 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 no lo he dicho, pero es que me imagino que estaréis suscritos a este canal.